Los clubes de natación recibieron la mejor noticia con la apertura gradual de la piscina del Complejo Olímpico José Simón Ascona, en donde volverán a entrenar los atletas con algunas restricciones, pero lo importante, que continuarán con su formación y preparación. Ha sido un alivio bastante grande porque después de tanto tiempo, casi un año sin estar nadando, ya volver al agua, poder ver aunque sean mis amigos, ya es un poquito más relajante salir de la casa, entonces uno se siente feliz, un poquito más tranquilo, que por lo menos ya se están tomando medidas para que podamos volver a hacer un deporte. Que cualquier atleta le puede decir que en la casa es bien difícil mantenerse activo, siempre uno trata, pero no es lo mismo que venir aquí y convivir con los amigos, estar con el entrenador y seguir un entrenamiento estricto. Estamos aquí queriendo ver de qué forma recomenzamos nuestros entrenamientos y los atletas les hemos dado citas en tres horarios, para ver de qué manera regresamos a los entrenamientos de manera no como estábamos antes. Hoy debemos decir lo que lo estamos haciendo de manera proporcional a lo que hemos venido a hacer este pilotaje, este ensayo. Solo van a nadar dos atletas en cada carril, tal y como la norma nacional e internacional nos lo sugiere. Hemos tomado las determinaciones con el tema del cloro y le hemos sugerido a la CONAPID que la cloración es fundamental y en eso los niños prácticamente van a nadar en cloro, así que no hay riesgo a la hora del contagio.